Hola, bienvenidos a Pregunta al Gobierno. La Junta de Castilla y León comienza esta iniciativa, esta nueva iniciativa de gobierno abierto para seguir avanzando en la interacción y en la comunicación directa con los ciudadanos. Durante tres días, los castellanos y leoneses hemos tenido la oportunidad de trasladar al Gobierno autonómico, a través de las redes sociales, preguntas y cuestiones sobre sanidad. Con una amplia selección de esas consultas, comenzamos la entrevista con Antonio Sáez, consejero de Sanidad. Consejero, la primera pregunta. ¿Ha pensado en algún momento en que si tanta gente rechaza esa medida del cierre de las urgencias, podría estar usted equivocado? Bueno, naturalmente podría estar equivocado. Yo lo que quiero señalar es que la Consejería de Sanidad ha utilizado todos los datos disponibles, les está reevaluando en este momento, a petición de algunos alcaldes de algunos de los municipios. Y por lo tanto entiendo que con todos esos datos que tienen que ver con la situación de cada centro de salud, de cada zona de salud, las distancias, el tipo de población, el tiempo de acceso, y con los datos oficiales de los que disponemos, pues entiendo que hemos adoptado una medida que era necesaria y que también comprendo que las personas afectadas, pues expresen su disconformidad, su malestar o su protesta incluso, pero a veces pues tenemos que tomar estas decisiones para mantener lo fundamental de la sanidad en Castilla y León y especialmente en el mundo rural. En relación con este tema también algunos ciudadanos se preguntan en qué punto del programa electoral se incluye al cierre de las urgencias rurales. Pues esto no estaba incluido en el programa electoral, como gran parte de las decisiones que se toman, decisiones concretas que afectan a la gestión. Tampoco estaba prevista la situación de crisis mantenida en el tiempo, y esto es lo que explica que hayamos tenido que tomar algunas de estas decisiones. Entonces, sí que había medidas que tienen que ver con esta decisión. Una de ellas es el compromiso de mantener el núcleo esencial de la sanidad pública y otra de ellas contribuir desde el gobierno de Castilla y León al cumplimiento de los objetivos de déficit y por lo tanto también a iniciar la senda de la recuperación económica. Y esto explica una parte de estas decisiones que, insisto, lógicamente no siempre están incluidas en los programas electorales por su carácter concreto o por las circunstancias sobrevenidas que hacen que los gobiernos tengamos que tomar decisiones. Si en Castilla y León hay nueve provincias, ¿por qué en Segovia, por ejemplo, se cierran seis centros, un tercio del total, y en Ávila, por ejemplo, no se cierra ninguno? Pues por una razón bien sencilla. En Castilla y León había 20 consultorios locales en los que existía este servicio de urgencia que estaba duplicado o desdoblado respecto a los centros de salud. Cuando hemos analizado todos estos datos, hemos decidido mantener el servicio de urgencias en todos los centros de salud rurales, en los 180. Y cuando hemos analizado en qué situación estaban los consultorios locales, hemos entendido que por razones de frecuentación, por razones de acceso y por razones de distancia, hacía recomendable tomar esta medida. El hecho es que había seis en la provincia de Segovia. Esto es algo atípico. En Castilla y León tenemos 3.600 consultorios locales. Solo en 19 disponían de este servicio de urgencias y seis de ellos en la provincia de Segovia. Quizá lo atípico es la situación previa, pero en todos los casos, insisto, hemos valorado el acceso al centro de salud en el que se mantienen las guardias las 24 horas y, y quiero resaltarlo, la dotación de unidades de soporte vital básico en todas estas zonas básicas de salud. Con esa mejora entendemos que tanto por los servicios médicos y de enfermería como por el transporte urgente, damos respuesta a las urgencias que se producen en esas zonas. Tiene intención de reabrir aquellos puntos en estudio por superar las isocromas y también las isocronas. Sabe ya que centros de urgencias nocturnas se van a reabrir precisamente por incumplir esa distribución de la zona. Concretamente preguntan los ciudadanos por el centro de urgencias de Muelas del PAN, que da servicio a la comarca occidental del PAN, y por el sureste del de Alba. Bueno, nosotros hemos señalado que si a partir de los datos oficiales del Ministerio de Fomento no se produce un tiempo mayor al de 30 minutos para el acceso de todos los municipios al centro de guardia. Aún así, como decía antes, a petición de varios alcaldes, lo estamos reevaluando y desde luego si en algún caso se producen dificultades en el acceso a los servicios de urgencia o al transporte sanitario y lo comprobáramos en esta segunda fase, pues naturalmente tomaríamos las decisiones que correspondan para garantizar que los ciudadanos tengan ese acceso rápido a la asistencia sanitaria urgente. En términos de isocronas o en otros términos, es lo que estamos reevaluando ahora y luego si se pone de manifiesto, pues actuaríamos en consecuencia reabriendo, si hay algún supuesto de este tipo, reabriendo el servicio, naturalmente. Otra pregunta respecto a este tema. ¿El PSOE está frenando la reapertura inmediata de centros que están por encima de esas isocronas? Bueno, yo al PSOE lo que le he pedido es que nos sentemos a discutir de criterios. Es decir, partiendo de que la Junta de Castilla y León mantiene las urgencias en todos los centros de salud rurales, me gustaría sentarme con el PSOE para discutir si existe algún consultorio local, más allá de los centros de salud, insisto, en los que sea necesario, con algún criterio de tiempo, de distancia, de población, de frecuentación. Ahí nos podemos poner de acuerdo, pero me da la impresión que el PSOE no tiene mucho interés porque nunca nos ha hablado de estos criterios y, bueno, de alguna manera seguramente han pensado que han encontrado una vía de crítica, de desgaste del gobierno de Castilla y León, pero yo les pediría un poco de rigor desde el punto de vista del establecimiento de criterios, porque si son razonables nos vamos a poner de acuerdo, pero todavía no he conocido con qué criterios lo plantea el PSOE. ¿Se considera la posibilidad de privatizar la gerencia de sanidad en Castilla y León? Pues desde luego no. Bueno, lo primero que debo decir es que Castilla y León no es Madrid, por ser claro y contundente. El modelo de sanidad pública que tenemos en Castilla y León ha sido un modelo, yo me permito decir que de éxito, de éxito porque tenemos muy buenos profesionales, muy buenos trabajadores públicos en la sanidad, porque tenemos un despliegue muy importante de los recursos, especialmente en atención primaria en las zonas rurales, también en las urbanas, y porque el funcionamiento de la organización ha sido muy positivo. De hecho, es el servicio público más apreciado y mejor valorado por parte de los ciudadanos. Y eso nos guía para pensar que tenemos que mantenerlo. Y por eso, y lo digo con claridad, con contundencia, en Castilla y León vamos a mantener el modelo de sanidad pública que tenemos, de una sanidad universal, gratuita, financiada con presupuestos públicos y con gestión pública de la asistencia sanitaria. Aquí no vamos a entrar en lo que otras comunidades, por las razones que tengan, se han planteado de privatizar la gestión o cuestiones de este tipo. Vamos a mantener este modelo sobre el que creo que además hay consenso por parte de los agentes sanitarios, me atrevo a decir que de las fuerzas políticas, pero sobre todo por la visión y por la aspiración que tienen los ciudadanos a que sigamos manteniendo la sanidad pública que tenemos. Se producen recortes en el presupuesto y en el sueldo, pero algún ciudadano pregunta por qué no se recortan los gastos entre los equipos directivos de las diferentes áreas de salud para hacerlas más eficientes y en algún caso más decentes. Bueno, pues porque esto ya de alguna manera lo estamos haciendo. Yo debo decir que una organización tan compleja como un hospital requiere que haya gestores que se dediquen a eso. Hay quien dice que las organizaciones más complejas de gestionar son los aeropuertos, los hospitales y los portaaviones, porque están funcionando permanentemente, 24 horas al día, porque tienen muchas interacciones, porque tienen elementos importantísimos de seguridad y eso requiere que haya gestores también. Ahora bien, hemos empezado a reducir ya las dimensiones de los equipos de gestión, lo vamos a seguir haciendo, lo hemos hecho en Valladolid y en Soria y tenemos el proyecto en el que estamos avanzando de suprimir las gerencias de salud de área, una de las estructuras que teníamos en cada provincia, y de integrar lo que ahora eran dos equipos de gestión, en el hospital y en la atención primaria, integrarlos en uno solo. De manera que también reduciremos ahí ese tamaño. Y además lo vamos a hacer porque creemos que quien más debe gestionar el día a día de la sanidad son los profesionales. Son los que conocen cómo funciona la sanidad, cómo se pueden corregir sus ineficiencias, cómo se pueden establecer mejoras y por eso tenemos buenos profesionales. Queremos darles más capacidad, a la vez vamos a ir reduciendo las estructuras de gestión, suprimiendo las gerencias de área o reduciendo el tamaño de las gerencias de hospitales y de atención primaria. Sí, lo vamos a hacer. Otro de los asuntos que se ha comentado mucho en las redes sociales, ¿por qué no se convoca el concurso de traslados? Pues es buena pregunta esta. El problema es que nosotros tenemos en este momento una serie de oposiciones, algunas en marcha, pero sobre todo algunas que han sido objeto de pronunciamiento judicial, que han enmarañado a veces un poco las cosas. Y por eso queríamos cerrar todos los temas que tenemos pendientes desde el punto de vista de oposiciones y de traslados para reabrirlos inmediatamente. Dicho eso, sí que se ha convocado un concurso, bien es cierto que no afecta a los centros sanitarios, pero sí a los profesionales sanitarios de las gerencias de área y de otro tipo, y en general a los trabajadores públicos. Pero no queríamos complicar desde el punto de vista de la situación de las oposiciones más las cosas, sino, si me permite la expresión, limpiar y rematar los temas que tenemos pendientes para inmediatamente convocar concursos de traslado. Estamos negociando además las bases de un concurso abierto y permanente que nos haga que periódicamente, cada trimestre, cada semestre, pueda haber traslados automáticos sin necesidad de convocar concursos. Y eso ya lo estamos negociando con los representantes de los trabajadores de la sanidad. Y en una línea similar también preguntan por qué se crea una bolsa de contratación, qué sentido tiene estar arriba o abajo en la lista si al final ya no se conceden plazas vacantes. Bueno, esto hay que matizarlo. El nivel de sustituciones que hay en la sanidad es muy importante. De hecho, nosotros en el año 2011, que ya se decía que no hacíamos sustituciones, tuvimos un gasto de 11 millones de euros, perdón, de 100 millones de euros en sustituciones. Luego se hacían y bastantes. Lo que ha ocurrido es que con la ampliación de la jornada laboral, en la medida en que nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros auxiliares, trabajan dos horas y media más al mes, eso reduce las necesidades de sustituciones al trabajar quienes están en la plantilla durante más tiempo. Y eso efectivamente ha reducido el número de sustituciones, pero la seguimos haciendo. Bien es cierto que a menor ritmo, por ese motivo, por la ampliación de la jornada, y por cierto también porque nuestras plantillas están muy bien dimensionadas. Los datos del Ministerio de Sanidad nos dicen que las tasas de especialistas médicos es un 42% superior a la media nacional. Y en enfermería, nuestra tasa de enfermeras es un 32% superior a la media nacional. Por lo tanto, tenemos plantillas muy bien dimensionadas que nos permiten reducir un poco el grado y el nivel de sustituciones. Pero se siguen haciendo, menos que antes, pero se siguen haciendo. ¿Por qué se ha aumentado la concertación externa? En cosas que se pueden hacer con recursos propios. Y dan un dato, desde 2006 a 2011, Sacil gastó 222 millones de euros en conciertos externos. Preguntan, ¿no hay un millón y medio de euros para dar de comer al personal de guardia? Pues que en estas preguntas se incluyen muchos datos. Vamos a ver, primero la concertación con centros privados, tanto en el año 2011 como especialmente en el año 2012, se ha reducido sustancialmente. En Castilla y León, en la última década, desde que asumimos las transferencias, nosotros concertamos con centros privados exclusivamente entre el 4 y el 4,5% de todo lo que hacemos con recursos públicos. Podrá ser una cifra, podrá parecer mucha o poca, pero luego bastante menos que la media nacional o que se hacen otras comunidades autónomas. Por lo tanto, y esto además incluye temas como el transporte sanitario, que las empresas de ambulancia nos prestan, intervenciones quirúrgicas, hospitalización, oxígeno-terapia a domicilio, en algunos casos diálisis, pero en un nivel, insisto, muy limitado, que nunca ha superado el 4,5% de toda la actividad sanitaria. E insisto que se ha reducido en estos años. La otra cuestión que se plantea en la pregunta respecto a la supresión de la comida en las guardias, bueno, en realidad nosotros lo que hemos intentado es generar un ahorro, no es de un millón y medio de euros, como se dice en la pregunta, sino de 5,5 millones de euros. Hemos entendido que era algo de lo que podíamos prescindir, que no era fundamental desde el punto de vista de la asistencia sanitaria y que contribuye a generar esos ahorros que nos permiten mantener lo esencial de la sanidad pública. Por otro lado, ¿qué futuro cercano les espera a las escuelas de enfermería adscritas al SACIL? Bueno, yo creo que nosotros tenemos dos escuelas de enfermería que dependen y están adscritas a la Gerencia Regional de Salud en Zamora y en Burgos. En el caso de Zamora, lo que va a ocurrir es que se va a construir una nueva sede de la escuela y por lo tanto eso, pues sin duda, mejorará las cosas. Y en los dos casos, en la escuela de Burgos y de Zamora, SACIL las va a mantener hasta que sea posible un acuerdo para que sean gestionadas directamente por la Universidad de Salamanca y por la Universidad de Burgos. Esto está además en el contexto del Plan Bolonia, del Espacio Europeo de Educación Superior, requiere sus acuerdos con ambas universidades, pero de momento, SACIL las mantiene intentando reforzarlas con mejor infraestructura y tendremos que ver en qué momento nos ponemos de acuerdo con las universidades para que pasen directamente a ser gestionadas por las universidades. Una pregunta relacionada con las listas de espera. ¿Es normal que se hayan llegado a una lista de espera en atención primaria por no sustituir a profesionales aún estando justificado? Bueno, es que en atención primaria no hay lista de espera. Claro, curiosamente, Castilla y León es la comunidad donde se accede con mayor rapidez a las consultas en atención primaria. Es más, si alguien quiere revisar el barómetro sanitario del Ministerio de Sanidad, así se plantea. La proporción de ciudadanos que acceden el mismo día que solicitan una consulta que la tienen ese mismo día es la más importante de España. Esto, bueno, esto es compatible con que en algún caso cuando se solicita consulta para un día pues se dé para el siguiente pero con carácter general no se tarda más de uno o dos días más allá del día en que se solicita esa consulta. Y en eso, insisto, y ahí están los datos del barómetro sanitario, en Castilla y León se hace con mucha rapidez pues porque los servicios de atención primaria, los centros de salud son muy accesibles en nuestra comunidad. Por lo tanto, se gestionan con rapidez esas consultas. Insisto, naturalmente puede haber casos en los que probablemente pueda ocurrir un poco más en verano donde en vez del mismo día o al día siguiente se tarde un poco más pero en atención primaria no existe lista de espera para consultas en nuestra comunidad. La gerencia única ya funciona en el área de Valladolid Oeste y en Soria. ¿Cómo valora estos primeros meses de funcionamiento? Pues en estos inicios de manera yo creo que muy positiva. ha funcionado todavía porque lleva poco tiempo de una manera limitada esa integración pero hay que pensar una cosa los pacientes que atendemos son los mismos cuando piden consulta en el centro de salud cuando acuden a la consulta externa del hospital cuando necesitan hospitalización cuando son dados de alta y el seguimiento del acceso médico de familia o la enfermera de atención primaria por lo tanto si el paciente es el mismo tenemos que garantizar esa continuidad asistencial que todo el sistema haga lo mismo pensando en los pacientes eso es muy importante desde el punto de vista clínico de la relación de los especialistas del hospital con los del centro de salud de las enfermeras hospitalarias con las de atención primaria y también desde el punto de vista de la gestión y eso es lo que pretendemos que los gestores perciban esa continuidad asistencial y no piensen que su problema solo su gestión solo afecta a cuando el paciente llega al hospital no no su gestión debe ser de todo lo que necesita el paciente esté en el centro de salud en el hospital o sea derivado o remitido de nuevo al centro de salud esto es lo importante y está funcionando especialmente bien en las dos experiencias que hemos hecho en Valladolid y en Soria consejero un ciudadano le pregunta si no cree que los médicos de familia actúan a veces como un filtro innecesario para negar el análisis y eso es lo que aumenta en algunos aspectos el coste de la sanidad pública no lo puedo compartir en absoluto los médicos de familia no son filtro innecesario todo lo contrario los médicos de familia son los que garantizan el seguimiento a los pacientes durante toda su vida casi desde que nace hasta que fallece y lo que es esporádico y puntual es la necesidad de utilizar el hospital de ahí la importancia de que eso esté coordinado como decía antes pero los médicos de familia son los que garantizan la continuidad y todas las necesidades de los pacientes piensen que un especialista en cardiología se preocupa de los problemas cardiológicos de sus pacientes fundamentalmente pero el médico de familia se preocupa de sus problemas cardiológicos hepáticos cerebrales emocionales incluso de su situación familiar es lo que da continuidad y garantía y por lo tanto yo creo que al contrario tenemos que potenciar más la atención primaria y el papel de los médicos de familia y coordinarla eso sí irlo coordinando mejor con la atención de los hospitales se convocarán próximamente ayudas a la investigación biomédica en Castilla y León y si es así se podrán difundir los resultados obtenidos sí sí afortunadamente hemos podido mantener la mayor parte de los recursos que destinamos a la innovación y a la investigación y de hecho en el primer trimestre de este año 2013 se convocarán nuevas ayudas vamos a mantener las que responden a proyectos iniciados en el pasado año y además convocar nuevas ayudas yo creo que esto es fundamental y aún en momentos de restricción de crisis y de dificultad hay que mantenerlo hemos intentado mantener también el apoyo a todos los centros ya consolidados de investigación que hay muy buenos centros en Castilla y León y vamos a convocar insisto en este primer trimestre nuevas ayudas a la investigación biosanitaria y los resultados nosotros contribuimos a difundirlos en el portal salud de la Junta de Castilla y León al margen de que los propios centros y a través de publicaciones científicas y por otras vías los profesionales de la sanidad que además se implican en investigación también los difundan ¿es normal que ciudades como Salamanca y Burgos tengan el mismo número de unidades móviles que Puebla de Sanabria o Cervera de Pixuerga? Pues yo creo que sí porque fíjense ustedes aquí parece que se pregunta se hace la pregunta inversa a la queja que habitualmente hay en las zonas rurales y nosotros tenemos que equilibrar eso o sea tenemos que garantizar en términos de equilibrio y que la población de las zonas urbanas y de las zonas rurales tenga aproximadamente la misma atención por eso en su momento se decidió que en Puebla de Sanabria hubiera una UBI móvil o en Aguilar de Campo o en otras zonas rurales cuando tiene en su entorno una población que entendemos que puede generar en situaciones de emergencia que hay que atender con mucha mayor rapidez así lo hemos dispuesto en el caso de las ciudades de las capitales de provincia en todas ellas existe lógicamente UBI móvil pero además hay otros servicios de atención primaria y además la cercanía de la atención hospitalaria garantiza adecuadamente la atención rápida en los casos en los que sea necesario y especialmente en las emergencias sanitarias por lo tanto tenemos que hacer las cosas mantener esa garantía donde viven más población pero poner los recursos como lo estamos haciendo en zonas con menos población pero que también necesitan acceder con rapidez a la asistencia sanitaria ¿Se está estudiando la posibilidad de disponer de una receta que nos permita adquirir un medicamento mientras dure el tratamiento y así no tiene que ir a la consulta cada vez que lo necesitemos? Sí, estamos trabajando en lo que se viene denominando la receta electrónica es un tema complejo ahora mismo ya una de las fases iniciales ya la hemos cumplido en todos los centros de salud y consultorios locales la prescripción la receta se hace electrónicamente ahora nos falta terminarlo en los hospitales que en algunos todavía se hacía manualmente y conectar eso con la oficina de farmacia pero dicho eso nuestro sistema ya permite nuestra historia clínica electrónica y este sistema ha permitido hacer la prescripción de recetas de una manera escalonada de tal manera que muchos pacientes ya no tienen que ir a consulta simplemente a que les hagan la receta porque eso se ha escalonado y se emite con la periodicidad que se necesita y además ahí en relación con la atención a los pacientes crónicos también ha influido mucho el trabajo de los profesionales de enfermería en el seguimiento en las incidencias y en la reunión con los médicos para la prescripción de esas recetas de una manera escalonada lo que evita consultas innecesarias simplemente para ir a por la receta ya se está haciendo y eso lo vamos a mejorar cuando completemos el círculo de la receta electrónica consejero pues para terminar queremos que le conteste a un ciudadano que pregunta por qué la consultora PricewaterhouseCoopers está diseñando la política sanitaria de la Junta de Castileón y por qué no lo hacen los consejeros de la Junta pues me sorprende mucho lo que dice este ciudadano esta consultora pues hace el trabajo que corresponda desde luego no tiene ninguna relación contractual ni de ni de que nos preste ningún servicio a la Consejería de Sanidad y me parece dice que por alguna cosa que he leído supongo que será de este ciudadano porque porque algunas otras cuestiones plantea creo que está profundamente equivocado la política sanitaria la define la Junta de Castileón y la gestión de esos aspectos políticos la realiza la Gerencia Regional de Salud y la Consejería de Sanidad por lo tanto creo que está profundamente equivocado y reitero además que en Castile y León mantenemos el modelo de sanidad pública pero no sé ustedes que ahora con estos debates alguien dice es que también van a privatizar la sanidad en Castile y León como se ha hecho no sé dónde yo debo decirles una cosa muy clara el gobierno de Castile y León está gobernando con los apoyos parlamentarios suficientes desde hace 11 años gestionando la sanidad si hubiera alguna intención fíjese usted si no hubiéramos tenido tiempo insisto con mayorías parlamentarias muy importantes de tomar decisiones de ese tipo pero lo reitero y lo digo claramente otra vez vamos a mantener el modelo que tenemos de sanidad pública universal gratuita y con gestión pública de la asistencia sanitaria porque ese modelo ha sido bueno tenemos que mejorarle eso sí aquí el debate no es gestión pública o privada de la sanidad aquí el debate es cómo podemos gestionar la sanidad mejorar la gestión de la sanidad pública mejorar la gestión pública porque insisto es un modelo de éxito y creo que es lo que nos piden los ciudadanos que la mantengamos y si es y progresivamente la mejoremos pues estas son las preguntas que han querido hacerle los ciudadanos de Castile y León a través de las redes sociales no sé si quiere añadir algo más o puntualizar algo sobre todos estos temas no simplemente que que desde luego para un responsable político y para mí como consejero es fundamental dar explicaciones de lo que hacemos malo sería un responsable político no dé explicaciones de lo que hace a mí son yo no lo puedo comprender y yo desde luego puedo explicar todo lo que hace la Junta de Castile y León en materia sanitaria a mí me parece razonable naturalmente naturalmente entiendo que haya personas que tengan otras ideas otras alternativas pero desde luego ese es el compromiso creo que ese es el sentido de la política de gobierno abierto que se plantea la Junta de Castile y León que quienes tomamos esas decisiones quienes somos los responsables de cada uno de los departamentos expliquemos las cosas digamos a los ciudadanos lo que hacemos a veces lo que no podemos hacer y nos gustaría hacer y por qué lo hacemos me parece básico me parece un principio básico de la democracia dar esas explicaciones y hacerlo con toda la transparencia posible Antonio María Sáez Aguado consejero de Sanidad gracias por responder a las preguntas de los ciudadanos en esta iniciativa de Pregunta al Gobierno gracias encantado de poder hacerlo gracias